Antes de continuar con el video, no te olvides de Illy Daddy Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu orego classic por tiempo de juego. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le preguntes lo que desees y accedas a todos los servicios que tiene para ofrecer. Blizzard me acaba de cerrar la boca de la forma más épica posible. Están sacando un montón de actualizaciones, información, cosas nuevas para el parche de la 3.4.2 en WoW LK Classic. Y si era algo que estaba pidiendo de hace buen tiempo, esto no quita que Blizzard básicamente nos deja en el abandono durante varios meses y luego pues un mes antes de que salga el parche nuevo, recién comiencen a meter todas estas cosas. Yo creo que lo mínimo que podemos pedirle es que cada mes vayan sacando una cierta cosa distinta para no dejarnos abandonados durante tantos meses. De igual forma no solucionan los problemas principales, pero yo creo que estos videos no son para esos problemas de los que hablé en su momento, sino para actualizar a la 3.4.2. Así que es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, mis queridísimos enanos. No solo voy a traer este video sobre actualizaciones o cosas que han traído en estos últimos días, sino que también tengo preparado otros videos relacionados con ello ya que hay bastante información y no me gustaría meterlo todo en uno de media hora porque, no sé, sería un poco insano para todos. Así que chicos, basta de palabrería, basta de introducciones y vamos a comenzar con el primer cambio, un cambio minúsculo, pero lo suficiente para iniciar con teorías o quizás sea algo más realidad que simplemente alguna equivocación o especulación y nos referimos a que las opciones de gráfica, interfaz y audio, creo, han pasado de ser el modelo del WoW Classic a ser del modelo del cliente de Dragonfly. Esto me ha sorprendido bastante. Muchos aseguran que esto no hace ningún cambio porque simplemente ahora la estética es mucho más bonita y quizás ya no te pierdes tanto, o sea, lo tienes todo más ordenado, todo más claro, pero si en un primer momento te iba mal por alguna configuración, pues esto no lo va a solucionar. Es lo que muchos están teorizando sobre ello. Yo en lo personal, pues me metí a este reino del BTR y lo estuve probando y efectivamente en el BTR se encuentra esta estética de Dragonfly, lo cual a mí me gusta. Todavía se me hace un poco raro, pero nada, con un par de semanas jugando así, yo creo que me acostumbro, no hay problema. No sé a ciencia cierta y he estado buscando por ahí en foros, ustedes si han escuchado algo con respecto a ello, por favor, comételo también en los comentarios, si este cambio no solo es visual, o sea, esta nueva imagen que no solo venga con que es un poco más bonito, sino que también venga de la mano con una mejor optimización para tu juego. No es falso que el WoW está mal optimizado de tal forma que, pues, a muchos de nosotros, por más que tengamos una buena computadora, en algún momento nos dé por ahí algún tirón o algún mini lag así súper raro. Sobre todo, por ejemplo, en XT, que hay un montón de cosas en la pantalla y la computadora medio que quiere explotar. O en Odir, que todo está lleno de nieve y efectos por todos lados y también se pone un poco lento las computadoras. Ustedes díganme si han encontrado algún artículo donde hablan que mejora esta optimización, este rendimiento. Por favor, viejo, o sea, trata de optimizar mejor el WoW para que los que tenemos la computadora no tan buena, al menos podamos jugar decentemente. Y pasando ya con otra noticia, tenemos una mala noticia para los druidas feral. Si bien al final de la fase 2 los druidas habían tenido una mejora con el augurio de claridad para que les salte constantemente el clear casting y así hagan un poco más de daño, a tal punto de que de la parte media baja de la tabla había subido a la parte media alta de la tabla. Eso era un cambio bastante contundente a tal punto de que en la fase 3 el druida feral estaba muy bien, era de los máximos DPS, lo que me había sorprendido bastante. Pero aquí Blizzard dice no, vamos a quitar ese cambio del augurio de claridad y lo vamos a transformar como un cambio pero en versión glifo. Los druidas suscriptores del canal, por favor comenten abajo si este glifo va a disminuir el DPS, claro, porque se tiene que reemplazar otro glifo mayor, o si realmente no es tan importante y se puede cambiar en un glifo que no hace tanto la diferencia. Por favor comentenlo porque a mí me parece bastante cagón por parte de Blizzard que básicamente le hayan quitado un buen buff al druida para colocárselo como glifo. Quizás sea como una forma de balancearlo, pero a mí me parece que la constancia y la brutalidad del feral que por fin habíamos tenido, habíamos logrado, pues está, no sé, está un poco en duda, está flaqueando. No sé si esto cambie demasiado el DPS porque, como repito, o sea, tienes que cambiar un glifo de los tres que ya estás usando. Por un lado entiendo que no quieren darle demasiado poder a ciertas clases, pero por otro lado también me gustaría que entre todas las clases haya una variación mínima de DPS y de que cualquiera por allí pudiera sobresalir y que más que nada se basara en la habilidad del jugador. Estaría, no sé, bastante bien, creo que soy muy romántico del juego y de las clases, pero al menos es lo que me gustaría para sentir un poco más de justicia entre las clases. Y finalmente tenemos una de las noticias yo creo que más importantes en el sentido de que va a cambiar muchas cosas y también que ha cambiado nuestra forma de jugar WoW de hace muchos años y es la introducción de un nuevo vendedor donde vamos a poder conseguir ítems de Ulduar 10 Hard Mode. Tal cual les leo lo que hice el artículo. Se va a meter una nueva esencia, la esencia sidereal y va a haber un nuevo vendedor, un vendedor llamado la Constelación Animada. Esto está bastante curioso, la verdad me gusta que hayan puesto un Wisp básicamente como un vendedor. O sea, se entiende que no es un Wisp porque el Wisp pertenece a los elfos y esta constelación pues tiene algo que ver con los, no sé, con Algalon y con todo este rollo del universo. El punto es, y aquí lo voy a estar colocando en pantalla para que vean, hay una gran cantidad de ítems de Ulduar 10 Hard Mode que vamos a poder conseguir ya mediante estas esencias, las esencias siderales. Ahorita vamos a ver cómo se consiguen, pero miren todo el pool de ítems que podemos comprar ahora. Algunos van a costar entre 12, otros llegan a 20, otros llegan a 40. Obviamente pues las armas de dos manos que son las más gordas, esas van a costar 40. De ahí las armas un poco más monses pues llegan a costar 20 o 30, dependiendo de lo épico que sean y las más pollitas cuestan entre 12 que suelen ser anillos o 15 que suelen también ser partes de nuestro equipo. Más o menos han puesto estos precios y en lo personal creo que está bastante bien. Le doy mi ok. Y la razón de que apruebo esto es muy sencilla. En primer lugar, hemos tenido muchos meses de Ulduar. La gente está un poco quemada con las mecánicas de Ulduar porque si bien es una raid bastante interesante, buena y épica, está bien durante los primeros 2-3 meses. Luego a partir del cuarto o el quinto ya se huele un poco o por Dios, estoy haciendo lo mismo, me siento un robot. Así que si puedes darle a esa sensación un respiro, haciendo que Ulduar 10, digamos, se quede en un segundo plano para poder conseguir sus ítems en Moe Harmoot como vendedor, estaría mucho mejor y así podríamos concentrarnos netamente en Ulduar 25. Es decir, yo sigo jugando, sigo haciendo Ulduar 25, pero no hago Ulduar 10 porque ya es suficiente. Ya estoy un poco así calentado con todo esto y que nos den esta mano y nos ayuden con los ítems de Ulduar 10. Harmoot, yo creo que es un muchas gracias, Blizzard. Muchas gracias. Esto podría incomodar a los de la vieja escuela, pero les digo que simplemente, viejo, toma las cosas que te están dando, ponlas sobre la mesa y analiza cómo puedes sacarle mayor provecho. Es lo que siempre hago con estos cambios. Por eso estoy abierto a todos los cambios y a otra cosa también. Por lo que estoy abierto a todos los cambios que sean en favor del jugador y que no tenga que sobrecargarse con tantas cosas. Recordemos que uno de los problemas principales en WLK original era que teníamos que hacer demasiadas raids siempre. Demasiadas, viejo. O sea, imagínate. Teníamos las normales y las heroicas, ajá, con pura el cruzado con ICC. Teníamos también que hacer Ulduar para sacar los fragmentos de Balanir. Y básicamente el jugador tenía que raidear de lunes a domingo. Eso actualmente no se puede porque la mayoría de jugadores de Classic, de LK Classic, ya son personas mayores, con familia, con trabajo. Entonces, viejo, si solo le pones unos cuantos días a la semana para que raidee, o sea, ponte en unos dos o tres o hasta cuatro días, pues si tienes muchos días libres. Pero con tres días o con dos está más que suficiente para que pueda divertirse y no descuide sus importantes responsabilidades. Entonces, el enano lo aprueba. Se dice, actualmente hay rumores de que los voces finales en las mazmorras runa titánicas beta, como le han puesto, claro, porque las primeras que salieron en fase 2, o sea, las plus normales, son las alfa. Y se dicen que estas van a ser las beta porque va a ser como que la plus, plus, donde los bichos van a estar con un poco más de vida, como ya les dije, y van a bajar un poquito más. Pero estos voces finales más difíciles van a dar estas esencias, estas esencias siderales, como un único otro para cada miembro del grupo. Dentro de todo este mundo de actualizaciones, de nuevo parche, cosas nuevas, por ahí esencias, y un montón de cositas, cambios que están haciendo, el enano está muy contento, lo apruebo, viejo. Estoy feliz, estoy contento. Hoy es un día muy feliz. Bueno, lo fue cuando leí esta noticia hace dos días, pero en mi defensa diré que no pude traer esto antes porque estaba un poco ocupado con cosas, pues, que lastimosamente todos estamos ocupados a veces, cosas de la vida real. Así que nada, mis queridísimos cracks, coméntame qué te ha parecido, tu opinión. Lo voy a estar leyendo siempre. Muchas gracias a todos los miembros del canal, coño, su idea, que están ahí apoyando, viejo. No se olviden que para ellos también tengo sorteo todos los meses para los miembros del canal token gratis. Así que, próximo video, cuídate mucho y sé feliz, que es lo más importante de un nuevo video, chicos. No me he olvidado de las otras noticias, esperen, o sea, entre en el transcurso de este día o quizás mañana lo traiga, espero que sea hoy. Así que, nos vemos. Un saludo. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. I'm overheating Can't hide to sleep at night ¡Gracias!